Porque nuestro sentir es que esa ley ya le resuelve el problema de derechos humanos de Centroamérica hasta las fronteras, pero ¿y luego en las fronteras qué? Si aquí es donde necesitamos también alimentarlos, necesitamos darles un techo, necesitamos desde que tengan sus lugares para hacer sus necesidades, que ellos mismos como senadores pues también impliquen la ley que se obligue a que los presupuestos incluyan recursos para darles de comer. Bueno, y ahorita ocupamos desde la construcción de un centro integral de atención a migrantes, si consideramos que es riesgoso dejar la ley así, eso por el lado de quienes necesitamos protegerles los derechos humanos, pero otra cosa que nos preocupa es que también es un libre tránsito para los maras salvatruchas y también para personas con perfil delictivo de Centroamérica.